Todos tenemos los días contados, algunos más, su talento es muy forzado Ella no era puta porque se fuese con otros, tú no eras de oro porque lo pagas un loco Me dijo, ¿qué haces con lo que prometes? ¿Cómo es que te inspiras? Dime que me quieres Pero me quedé callado porque me veía más guapo, llevaba siete rones y la lengua como un trapo No ves que soy un jefe rapeando y no llego ni a mitad de mes, no salgo en esas radios Pero si ella me dice que soy el mejor lo soy, vivimos de la labia, el futuro es hoy Tu nombre compuesto encajando con mis fallos y defectos, me sentía el más apuesto Yo les di motivos para parafrasearme, me metí en sus mentes y ya no pueden sacarme, van a odiarme Ten Sing Han, siempre al límite, el rey que muere sin dejar estirpe La fruta de la que salen serpientes, el líquido amnótico de eternos durmientes Si nos miramos solo auguro catástrofes, huyen del fuego verde la llama y su roce Vienen por Pia, Pablo no lo conocen, ni falta que hace o resucito a puto trece Yo ya estuve fuera de lugar y ahora ese lugar está fuera de mí buscando la forma de volver a entrar Ain't no jokes on my way to spit in bars, quito del medio de un plumazo a todos esos wags On my road to the creepiness, mind your business, después de todo it's just a slap, I'm gonna slap you up La vida quiere escupirme en la boca, ahora se jode si le hago la cobre El arma brilla, las calles callan, suena el casquillo de bala, restorte esa ausencia en mi mirada Colocado de amnesia, esquivo al chapa, estoy arriba, arriba, te eché de menos cada día de más Salgo a hombros de la plaza con tres orejas, por y para el barrio, a.k.a. J. Papi Johnson Tengo a esa puta volando por mí, contando el dinero por mí A ver quién decide sacarme de aquí cuando vean que es tarde pa' hacerlo Triste, solo te recuerdo en cicatrices, todo alterne, bitches in my business Odio no poder olvidarte, te juro que te oigo decir mi nombre No me juzgues, me salen solas, las lanzo de Rabona, píllame como Orfeld y Musina Tu vida y la mía, una montaña rusa, el día que me baje no hay más feria Me siento por encima vuestra, estoy arriba, fui arriba Tengo vértigo desde esta altura, solo veo estrellas que no brillan, que no brillan El último en la tanda y lo lanzo a lo panenca